El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas noches, bienvenido a este programa Derecho y Palabra. Esta noche continuamos con el juez, pastor, abogado, hermano Lucas Escribano y su experiencia en la lucha política de proyectos que afectan la vida de este pueblo. Estaremos hablando de la práctica del vapeo y estaremos hablando de las vistas del proyecto de aborto donde él tuvo la oportunidad de participar y escuchar algunas expresiones muy interesantes que nosotros queremos que ustedes conozcan. No te vayas, volvemos en breve. Buenas noches, continuamos en esta primera sesión de tu programa Derecho y Palabra con el juez, abogado, pero más que nada, pastor, Jorge Lucas Escribano. Buenas noches. Buenas noches a ti, Juan, y a toda esta teleaudiencia que nos sintoniza. Les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Qué bueno. Bien, ya estuviste con nosotros en una ocasión anterior y nos explicaste por qué estabas en la vida política desde el punto de vista de Génesis y así que vamos a entrar en otro tema poco. El 19 de mayo, en primera hora, salió una noticia sobre el consumo de marihuana en cigarrillos electrónicos, una práctica que se conoce como el vapeo, con un estudio de una universidad de Colombia que establecía que los estudiantes de cuarto año son los más propensos a utilizar este tipo de drogas, que ha habido ya muertes en Puerto Rico y los Estados Unidos relacionados al uso de la misma y que tiende a causar enfermedades de los pulmones. Me consta que tú has estado en esta lucha contra la práctica de la marihuana desde el principio. Me gustaría que empezáramos hablando de Ricardo Rosselló cuando somete ese proyecto de ley sobre la marihuana, el primero que la iglesia logró detener, que tú estabas bien activo y aquí nosotros somos de reino, de reino de Dios. ¿Qué tú recuerdas de eso? Bueno, lo que pasa es que cuando empieza ese cuatrenio, en 2017 por ahí, él quemó la vela por dos puntas, porque lo que hizo fue que empezó a mover sigilosamente esto de la marihuana haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior. Él no lo paró, no lo detuvo. Aclaramos que hablamos de Ricardo Rosselló, no de Pedro Rosselló. No, Ricardo Rosselló. Estoy hablando de 2017. 2017. Este, donde sigue haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior de García Padilla, pero en vez de aprobar algo para cortar eso, lo que hizo fue que lo llevó a nivel de ley. Pero, ¿qué hizo él? Brincó la etapa de investigación. O sea, se entró directo a establecer unos dispensarios y asumieron, por así decir, que todas estas cosas que se iban a vender, pues ya eran medicinales. Sin ninguna base científica, sin ningún estudio que sostenga eso. Y no hay ningún desarrollo, no hay ninguna farmacéutica trabajando eso que tú estás viendo ahí. Así que, ¿pero qué hizo la B? ¿Por qué digo que quemó la vela por dos puntas? Porque empezó a mover la ley 33, lo que fue la ley 33, ¿verdad? Sobre la cuestión de las iglesias y escuelas. Entretiene al sector religioso con esto de la educación, a la vez que estaban cocinando lo de la marihuana. Y detrás metieron el cáñamo industrial. O sea, y de momento tú tienes una ley que permite el establecimiento de esos dispensarios de la Cruz Verde, que tú los ves por ahí, en base a esa ley. Así que, posteriormente logramos una reunión con un grupo y se le dijo, mira, aquí está la página tal del manual de reconstrucción de Puerto Rico, que tiene dos párrafos. Usted habló de investigación, ¿dónde está eso? Pues nada, lo que hizo fue tomar nota en una libreta que tenía allí, pero jamás. Sí, pero ustedes lograron unos cambios sustanciales en la legislatura. Le quitaron la famosa boña, abrieron investigación, limitaron, le quitaron fuerza. Pero ya eso fue a nivel de la legislatura. A nivel de la legislatura. Que fue sorpresivo, porque al principio la legislatura no quería entrar en esto. O sea, era más completo de lo que vendieron. ¿Dónde están los científicos, Juan? No existe. Tú ves de la noche a la mañana en cualquier sitio hay un dispensario de cannabis. De hecho, había unos dispensarios ya abiertos con permiso y todo, sin siquiera haberse aprobado la ley. Bueno, pero ellos no tienen problema, porque violan la ley y van a conseguir el permiso bien sencillo. O sea, es más fácil conseguir un permiso para un centro de cannabis, que no tiene que pasar por un mecanismo de algún sitio, que un municipio lo puede autorizar. Eso es así. En algún sitio que abrir, por ejemplo, un templo. La permisología de los centros de cannabis son... Tienen razón, son mucho más cómodos que las de un templo. Tenemos iglesias que todavía no le han dado los permisos. O los amenazaron con cerrarlos, o cambiaron la permisología. Podemos dar permiso en joyuda, podemos dar permiso a los centros de cannabis, pero las iglesias tienen que pelear por sus permisos. Correcto. Así que esa noticia a la que tú haces referencia, que es del 19 de mayo del 2022, lo que hizo Primera Hora fue tomar un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Colombia y hace una reseña interesante. Y está hablando de que los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos, de hecho, había una campaña de la que fue procuradora de salud en los Estados Unidos, Toñita Cuello de Novelo, la doctora Cuello, atacando el vaping. Decía que es más peligroso que el mismo cigarrillo. Pues ahora imagínate el vaping y le metes entonces marihuana al vaping. Bueno, tienes filtro. Tienes dos cosas. Tienes el daño pulmonar que ya está probado y hay una campaña contra eso que desapareció de los canales de televisión. ¿Por qué? Porque como ahora están metiendo el pasto o la marihuana o el cannabis, como usted lo quiera llamar, pues entonces tú no puedes mencionar la soga en casa del ahorcado. Así que no mencionas eso. Ya tenemos el problema serio de la juventud que está entrando. Es un reclutamiento. Acuérdate que los jóvenes no anticipan, no tienen esa madurez todavía para anticipar el peligro de la conducta de riesgo. Y es el FON, y es el vacilón, y es la cosa, pero el efecto en su salud es real. Y fíjate, ahí es bombardeado con perspectiva de género y todas estas cosas. Y a mucha gente se le ha olvidado integrar otros temas de importancia porque al lado de las escuelas hay muchos garajes que están vendiendo este tipo de cigarrillos y no hay ningún control. No hay ningún control en las estaciones de gasolina que venden un montón de estas cosas que no hay control. Punto. Una estación de gasolina, yo entiendo que debe tener su convenience store para cosas básicas, pero meterle alcohol a la gente, olvídate de eso. Y mira la variedad que tienen de la parafernalia, de la marihuana, que la venden abiertamente. Pero a lo que voy es que este estudio te dice a ti que el 82% de los pacientes que han sido hospitalizados por problemas de vaping, el 82% de esos han usado productos con THC, que es uno de los componentes que tiene el cannabis. Así que ciertamente lo que está llegando a los hospitales te dice que hay un indicador de consumo bastante frecuente. ¿Y por qué? Porque el consumidor está engañado. Cree que usar ese mecanismo electrónico no trae consecuencias a su salud. Todo lo contrario. Los estudios te dicen que son peligrosos y los efectos del vaping son mucho más potentes. Así que el vapeo de cannabis en cuanto a seguridad pues es un problema y el riesgo de que cause un trastorno es real y es cierto. Lo que escuchamos en la legislatura hace como un mes que estuvimos allí, que nos invitaron como asesor legislativo es que estas industrias tienen unos excedentes que no encuentran que hacer con ellos porque como lo trajeron bajo la excusa que era medicinal no han podido venderla abiertamente. La respuesta de algunos legisladores fue presentar un proyecto de legalizar la marihuana sin ningún tipo de restricción y una de las quejas que nosotros digamos es dónde es tabaco, dónde está el Estado regulando una práctica que eminentemente es ilegal como tú dices, añadimos, dónde está la campaña educativa del Departamento de Educación, del Departamento de Familia del Gobierno, del Departamento de Salud de la Agencia Quebrega con Droga explicando, incluyendo esto en los currículos de salud del Departamento de Educación del uso nefacto de la marihuana y sus derivados sobre todo el vapeo porque tenemos que tener cuidado era como yo decía nos van acostumbrando a la palabra nos van llevando como tú dices a pensar que esto no es ilegal a pensar que esto no crea problemas uno sabe por la edad que tiene la experiencia pero la nueva generación no lo sabe pero realmente el que ha usado droga podemos decir que ese joven sí sabe que le cambia el estado de ánimo porque abandona la realidad hace poco a mí me hablaron de una joven que estaba ejerciendo bullying en la escuela y yo digo, antes de meterse con la joven vayan a la casa a ver si esa niña es víctima de maltrato o sea, el uso de la marihuana también podría ser un indicador de unos problemas mayores o sea, porque en la escuela pública no todos los padres tienen la capacidad de supervisar a sus hijos en la escuela privada, sí en las iglesias de escuela así que llamamos la atención al público que nos está escuchando revisa, revisa a tu hijo mira a ver si está yendo a los garajes sin tener que comprar gasolina y muévete, métele presión al gobierno estos movimientos logran impactar tanto para darte una idea, darte un recuento histórico cuando la gobernadora Calderón estuvo en el gobierno comienza rápido a establecer una oficina del sal de las drogas y yo me acuerdo de esa oficina del sal de las drogas en Puerto Rico, mucho ruido eso fue una pantalla eso fue una cortina de humo porque lo que había detrás de esto fue revivir un programa que estaba muerto que tendría, qué sé yo algunos mil posiblemente usuarios de metadona y lo que hicieron fue usar esa oficina no para combatir el uso de droga la usaron para revivir un programa muerto de metadona y lo establecieron en casi todos los municipios tenemos que ir a unos breves recesos volvemos y recuerdo esa campaña de la metadona que las filas eran inmensas para buscar la metadona gratuita que le estaba dando el Estado no te vayas continuamos en breve la mayor selección de música cristiana la mayor selección de música cristiana 24 horas la tienes aquí en Zenda FM sonido que levanta y restaura busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional Bienvenidos continuamos en esta sección de Derecho y Palabras nos habíamos quedado hablando del programa de adicción a droga revivido en la administración de Sila Calderón para que no haya distinción de colores de la famosa metadona que yo recuerdo unas filas inmensas de la gente de buscar el buche de metadona porque supuestamente eso no era droga Mira Juan el engaño al pueblo fue bien burdo se cree esta oficina realmente lo que se hace es que se revitalice ese programa le cayeron encima a los centros de servicio al adicto a droga poniendo un cambio en la ley donde los declaraste ya finalmente a todos categóricamente pacientes mentales y obligabas a que los hogares de adicción tuvieran un psiquiatra que tuviera a cargo el expediente de cada paciente por lo tanto se obligó entonces a medicar a los muchachos que estuvieran en estos programas y pues que centro cristiano como filosofía le mete droga a sus clientes ninguno porque en los centros de tratamiento de droga cristiano se rompe vicio con el poder de Dios esa es la historia así que muchos tuvieron que tratar de contratar un psicólogo clínico o alguien que llenara unos expedientes o mandarlos a los dispensarios pero entonces empezaron a cerrar desaparecieron muchos hogares porque era la promoción del gobierno de la droga había que medicar para usarlo más claro pero mira lo que pasó desapareció la oficina del sal de droga la desaparecieron porque no se estaba combatiendo la droga todo lo que venía era la legalización va a egalizar había escrito una columna en el periódico El Vocero que se llama Cisbando el Futuro búsquenla que hablaba de que esto es una agenda se va a legalizar todo primero mediante medicación luego recreacional y eso es lo que tú estás viendo que está ocurriendo ahora pues bajo el gobierno de esta señora finalmente desaparece la oficina del sal y de lo que eran casi mil usuarios de metadona cuando ella sale del gobierno habían como ocho mil registrados ven acá que pasó ocho mil registrados porque eran miles busquen ahora ese programa tú quieres verle un verdadero walking dead en Puerto Rico vete a centro médico para que los veas caminando allí 30 años pegados en eso y los convierten en personas que tienen que estar buscando ese medicamento hasta que mueren por eso es que tú ves otros intentos de establecer lo que se llama la eutanasia porque es la última etapa para matarlos ¿verdad? por la decisión de un comité y tú vas como circulando la gente así que ese es el verdadero problema que tenemos del uso de los poderes para legalizar las cosas y pregúntate quién se benefició el que vende la dosis porque primero vendía mil buches de esa cosa y ahora tenía más de 7 mil usuarios en Puerto Rico y nunca resolvieron el problema y para ponerle un empañetarlo como decimos le usan el lenguaje bien bonito enfoque salubrista el enfoque salubrista de mucha de esta gente es que la gente siga pegando el vicio y no lo sacan de ahí cuando el verdadero enfoque salubrista es sacarlos del vicio y que puedan recuperarse y levantarse así que hay mucho que hablar con esto de las drogas y hablando de eso de legalizar yo sé que es un brinco olímpico pero en Puerto Rico se está tratando de que el Estado legalice la práctica del aborto y hay una gran oposición y tú estuviste participando también en esas vistas o sea tú estás hecho un veterano tú estás hablando aquí casi de 20 años en la política bueno que nos has escrito aquí sí pero hay muchas cosas más que verdad pues tenemos más programas que hay que analizar pero a lo que voy es que yo entiendo que hace falta que esto se reglamente esto es un comercio la realidad es que esto no toda esa gente que se llena la boca hablando el derecho de la mujer todo eso es el mismo principio es una cortina de humo porque aunque la mujer tiene derecho sobre su cuerpo no tiene derecho a matar un bebé ni absoluto que sea vilable ese derecho no es absoluto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo ha dicho bien claro yo hice una ponencia que si usted la quiere buscar está en la comisión de asuntos de vida y familia la presenté en abril de este año proyecto del Senado 693 hay muchas ponencias se busca trámite legislativo y ahí usted pone el PDC 693 cuando aparezca abajo usted le da arriba y va a encontrar todas las ponencias ahí está la ponencia de Jorge Lucas Escribano sobre 693 cuando un tribunal actúa tiene que mirar todo el panorama social legal es la fuente la gente entra a los tribunales confiado en lo que dice la ley no en la opinión personal de los jueces sino en lo que dice el Estado de Derecho y lo que es los hechos que tú logras probar allá adentro pues pueden llenarse la boca afuera hablando pero si no llegas allí los testigos y cumples con las reglas de evidencia no aprobaste nada pero el derecho no funciona en el abstracto funciona sobre lo que es la realidad social una realidad social que no estaba ocurriendo en 1973 cuando ocurre el caso de Robert S. Wade que ya eso desaparece es que ahora en este tiempo Puerto Rico particularmente está desapareciendo tú tienes un issue demográfico si en Puerto Rico hay un problema de natalidad serio ya está establecido de que el pueblo no se está multiplicando lo suficiente y hay más muertes que nacimientos así que Puerto Rico aceleradamente desde el 2015 hasta ahora son más los que mueren que los que nacen de hecho hay menos nacimientos del 2.2 que se requiere para que una civilización sobreviva una nación Puerto Rico no alcanza esa media tú encontrar un matrimonio ahora que tenga tres hijos que antes era normal es fuera de las reglas bueno pues tienes una realidad que me gustó mucho la ponencia de mujeres por Puerto Rico que ellos le llaman un invierno demográfico Puerto Rico está desapareciendo poblacionalmente de hecho ya estamos por debajo de los cuatro millones de habitantes y está en tres millones raspando posiblemente menos gracias a los indocumentados y a un montón de gente que llega aquí si no esto se va a ver sin gente esa es la verdad así que tenemos ese problema que el aborto incide sobre eso ¿por qué? porque estás matando bebé y ese bebé va a crecer y ese bebé se supone que se multiplique con el tiempo tiene ese potencial de multiplicación así que todo eso lo estás cortando cuando tú matas a un niño matas a una nación de esa manera y eso es una realidad tú tienes que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo hace varios años en 1980 en el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza que esto lo tiene que atender la legislatura y que es una realidad que hay que reglamentarla así que tú tienes un grupo que está funcionando sin controles y estos proyectos van dirigidos a establecerle a los médicos fíjate no a la mujer no le limita el derecho a la mujer va dirigido a los médicos a su práctica a que documenten unas cosas que no están documentando si en el caso del Pueblo versus Nahul que es posterior sale culpable porque no documentó adecuadamente el consentimiento ni dio un consentimiento informado a la joven que abortó pues entonces una de las cosas que está ocurriendo ahora con la serie de casos después de Robert su web sale el caso Casey que lo modifica y ambos casos dicen que la mujer no tiene un derecho absoluto a abortar o sea es un derecho fundamental pero no es absoluto y que el estado puede regularlo correcto una vez es viable y ya estamos 50 años después de aquella opinión del 73 básicamente 49 años Casey posteriormente lo modifica y resalta la viabilidad del niño del feto para poder vivir así que entendemos que hay que empezar a darle unos parámetros legales para que los médicos no funcionen como están funcionando al garete mira si cuando se ponen a las vistas mira todos estos grupos que se oponen al proyecto hablan de que eso no es necesario controlarlo porque casi no hay aborto después de las 22 semanas eso no es cierto bueno está bien pero por eso es que se oponen o sea pues mira pues deja que se apruebe este proyecto porque como casi no ocurren pues los dos o tres que puedas controlar es suficiente las vistas posteriores probaron que si ocurren en Puerto Rico o sea que tenemos también nuevamente la estrategia de mentir en los medios seculares para que la gente se come el dulce mira si tú tienes una legisladora allí que me hizo una pregunta y ella busca una estadística de que habían más que 84 abortos en un año una cosa de esas y eso fue bien cínico de esa señora porque el día antes ella estuvo en las vistas y escuchó estadísticas del gobierno que habían más de 2 y 3 mil abortos o sea que que tú notas verdad esta agenda de estos grupos que tienen su agenda bien claro y no temen de ninguna manera en terminar con una vida humana tratándolo fríamente y mentir descaradamente y mentir abiertamente en unas vistas y tú no puedes legirlo así o sea tú tienes que irrespectivo de como tú pienses tienes que ver el impacto social de lo que está ocurriendo muchas personas que se someten a estos procesos no tienen toda la información el médico sí pero el paciente no y en la medida que no tenga toda la información que los testimonios que se dieron en muchas de esas vistas firmaban un documento y no se les orientaba en ocasiones estaba el personal de enfermera comenzando con el proceso y no había un médico tú sabes todo eso hay que empezar a mirarlo con más detenimiento y darle más protección a todas estas personas pacientes que van a someterse a procedimientos ante estos médicos no te vayas vamos a continuar en breve con el cierre de este programa con el compañero juez abogado y pastor Jorge Lucas Escribá para evitar la propagación y el contagio del COVID-19 debemos seguir los protocolos establecidos debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos usar hand sanitizer utilizar mascarillas cuantar por lo menos 6 pies de distancia entre personas sanitizar superficies regularmente además de los zapatos y accesorios hazlo por tu bien y el de tu familia la mayor selección de música cristiana la mayor selección de música cristiana 24 horas la tienes aquí en Zenda FM sonido que levanta y restaura bueno continuamos con esta parte final de tu programa Derecho y Palabra que tendríamos que decirnos como tu cerrarías todo esto que nos es yo quiero decirte que el caso de Casey resaltó el interés impermeante del Estado por la vida en todas las etapas del embarazo y si la criatura es viable hay que trabajar ese balance pero estos grupos que se llenan por ahí la boca hablando de que Puerto Rico tiene más capacidad para dar derechos cosa que no es cierto no es cierto pero asúmelo que sea cierto pues mira tienen un problema porque acá tenemos el artículo 2 sección 7 de la constitución que reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida a la libertad y al disfrute de la propiedad así que como ya tú tienes un ser humano viable pues tienes que reconocerle ese derecho a la vida a ese ser humano que ya está en el vientre de la madre de la misma manera que reconocen un derecho a los animales a vivir a sobrevivir y tienen el derecho a que tú no toques el huevo de una tortuga que anida en una en una playa tú te metes en un nido de águila y tocas un huevo de eso y vas preso y vas preso o sea porque se reconoce vida en este caso la vida humana que es la que se supone que administra la creación así que es interesante entonces que el supremo ahora ha remachado por así decir en los casos posteriores el que el estado regule esto y se acabó la fiesta el festín que tienen de comer es un festín comercial que tú qué pasa con un bebé que lo sacan completo está vivo y fue abortado quién dispone de esa vida pues mira eso es una reflexión que nosotros tenemos que hacer así que yo creo que hay que aprobar este proyecto y seguir protegiendo la vida humana bueno el tiempo se nos ha hecho corto en todos nuestros programas el tiempo se nos hace corto tenemos tanto que explicar pero miren esto elegirlo lo ilegal para hacerlo legal que es la marihuana pero entonces no elegirlo la vida cuando ya el supremo dijo que teníamos que legislar con la situación del aborto necesitamos que abran los ojos Puerto Rico y te integres de manera directa en todos estos procesos buenas noches que Dios te bendiga gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN internacional y producido por